Hola, ¿cómo están? Yo soy Lili Vintage y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a mostrar uno de mis desayunos favoritos. Yo lo preparo una noche antes y al día siguiente lo saco del refri y está listo para llevármelo a la escuela. Así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a usar son una manzana, un plátano, una cucharadita de chía, un tercio de taza de avena y una cucharada de vainilla. Y vamos a ocupar leche de tu preferencia. Yo voy a usar un recipiente como este que tiene tapa para hacer mi desayuno. En este caso yo no voy a usar azúcar pero tú puedes usar esplenda o azúcar refinada. También puedes utilizar monfrut o miel. Ahora, vámonos con el procedimiento. Bien, ahora vámonos con el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es agregar la avena, la vainilla y la chía en nuestro recipiente. A continuación voy a agregar tres cuartos de leche. Tres cuartos de taza de leche. En este punto podrían agregar el endulzante que ustedes prefieran. Y ahora voy a cortar mi plátano en rebanadas. Voy a agregar el plátano en nuestra preparación. Piqué mi manzana en cuadritos y también la voy a agregar aquí. Ya que tengamos nuestro botecito completamente lleno, lo vamos a tapar. Y así es como nos queda. Y solo nos queda agitarlos muy bien para que todos los ingredientes se incorporen. Lo voy a refrigerar toda la noche y ya mañana está listo para comérmelo. Espero que les haya gustado mucho esta receta y si lo haces déjenmelo saber aquí en los comentarios. Yo soy Lili Vintage y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!